Buenas tardes, ante todo he querido estar aquí encantadísimo para desde este magnífico y maravilloso escenario desde la plaza de la estandilla para dar mi apoyo incondicional a esta maravillosa orquesta que sin duda para mí hoy es un honor estar con todos vosotros nunca lo hubiera pensado y ojalá que estéis muchísimos y muchísimos años más con nosotros. Gracias a todos. Y para vosotros, el libro de Córdoba. La verdad de mi corazón te llevo Córdoba, oh será siempre tu aliento y el arcángel nuestro reino en Córdoba. Infinita pasión por mis colores, porque son mi señal de identidad. Para bien o para mal, mi corazón siempre será blanco y verde, blanco y verde Córdoba. Blanco y verde, blanco y verde Córdoba. Desde un corazón siempre hable para enseñar, la ribera mil banderas portobal. Y tocaron pero a las estandillas se tiene la amarilla portobal. Y no pido esta pasión por mis colores, porque que son mi señal de antiguidad para el viejo, para la mano mi corazón siempre se habla muy bien, muy bien de Córdoba muy bien, muy bien de Córdoba ganar para sentir, sentir para luchar luchar para vivir, vivir para cambiar que mientras viva iré contigo hasta el final mi Córdoba 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 mi Córdoba